En tu sombra es donde yo quiero habitar En tus brazos es donde me animo a ir más allá Y mi ritual es volver y descansar Y pensar que lo que el viento se llegó Ya no vuelve más Con tu amor puedo navegar a nuevos puertos Es tu voz que despierta en mí Y el que me enseñó Puedo dar todo lo que tengo Y hasta un poco más No vuelve 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 más En tu sombra que en mi boca se transforma en fuego Y me hace vivir No vuelve más 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 En tu sombra No vuelve más 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 No vuelve más